Hola a todos, hoy nos encontramos en el primer barrio turístico de Asunción y hoy les voy a mostrar todos los lugares que pueden conocer en este barrio que forma parte de las siete colinas de la capital. Ahora nos encontramos en el club San Jerónimo, este club tiene 96 años y justo le encontramos a los chicos entrenando en estos momentos y les vamos a mostrar un poquitito de lo que es el club. Bueno, ahora me encuentro con la señora Ruth Galeano, que es una de las principales referentes para la reactivación turística de este hermoso barrio. ¿Cómo estás, señora Ruth? Buenas tardes, encantada, sobre todo feliz porque están acá. Yo quiero que me cuentes todos los detalles. ¿Hace cuánto que residís en este lugar? ¿Cómo era el lugar cuando vos llegaste? Quiero que me cuentes todo. Bueno, yo tengo 59 años y en este lugar prácticamente soy heredera del espacio porque desde mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y después ahora yo en el mismo lugar, 9 por 11 metros es el lugar donde es mi casa, ¿verdad? El sentido de pertenencia viene desde ese lugar y la mayoría de los pobladores de Loma tenemos esa bendición de que somos herederos de este espacio hermoso que es Loma San Jerónimo. Me encanta, la verdad que eso es bastante importante justamente para la reactivación turística. ¿Y hace cuántos años que iniciaron con este proyecto turístico? La verdad que empezamos en el 2011. Fue un proyecto que nació desde la Universidad de Asunción en la carrera de arquitectura con el curso de posgrado de intervenciones comunitarias para trabajar la reactivación familiar, la economía familiar cuidando el medio ambiente. Eso más o menos era el enfoque. Sí. Que vino una profesional arquitecta con los alumnos, empezaron a visitarnos, a llevar datos históricos, vivencias barriales y ellos también empezaron a buscar informaciones de cuál sería la herramienta como para que esta comunidad sea un poco un eje de desarrollo económico desde el lugar de las familias, ¿verdad? Y encontraron en el turismo una de las herramientas más válidas que se pueda implementar. Cuidando el diseño urbanístico, trabajando en la riqueza histórica, cultural que tienen los habitantes de Loma, sobre todo preservando también el diseño urbanístico y un montón de detalles que a nosotros nos despertó el interés y sobre todo sumarnos también a esa posibilidad. Se trabajó la parte técnica con la Senatur, con la gente que venían a darnos las clases, las charlas y cada quien en su rubro, desde informador local, desde ponernos puestos de comida, desde atención al cliente y muchos otros factores como desarrollar una marca turística, social, que tenemos logo de Loma, abrir un poco la página de Facebook, ¿verdad? Que también está muy ahora en este momento relegado, un poco opaco por el hecho de que venimos de dos años de pandemia, ¿verdad? Y ahora sí estamos con muchas ganas, con cosas muy positivas. Eso le estaba comentando a tu compañera, que la gente de afuera, la sociedad civil nos apoya y ellos suman con su granito de arena. Yo quiero donar esto, les gustaría que podamos hacer estas intervenciones. Entonces eso se trabaja con los referentes locales y eso es lo que ustedes pueden ver. Por ejemplo, murales, la escalinata, que es una intervención de una moxelera que es paraguaya, creadora, guapísima, ya donó también aquello, ahora está un poco, a través del tiempo, un poco dañado, pero eso vamos a trabajar, ya estamos intensamente con las gestiones para que eso se recupere, ¿verdad? Y cosas así. También tenemos que fortalecer los servicios, que eso es un poco la falencia que estamos teniendo, ¿verdad? Entiendo. Y decime, ¿cómo nació Cocido Literario? Ay, eso sí que esto es mi... ¿Tu bebé? Sí, antes de que, cuando yo estaba siendo mamá 24 horas todo el tiempo, tenía que buscar alguna herramienta de cómo generar ingresos en mi casa sin abandonar mi familia. Entonces me iba a los cursos de venta, los cursos de charlas, conversaciones, cotillón, qué sé yo, hacer torta. O sea, en eso me encuentro con emprendedurismo, y era hacer un emprendimiento para que vos puedas desde tu casa tener unos ingresos. ¿Cómo nace el del Cocido Literario? Justamente cuando trabajábamos en la puesta de negocio, las ideas de qué era lo que íbamos a poner. A mí normalmente no me gusta la comida salada, me cuesta un poco, entonces para mí era lo más fácil, era ponerlo al Cocido y aportarle la parte que me encanta, que es la parte literaria, que es la novela, la historia, que es traer los materiales de lectura. Entonces el concepto era que la gente venga a tomar un rico Cocido y de paso pueda leer también un poquito. Comprar o intercambiar materiales de lectura, y la idea me tiene mucho más, a profundidad mucha más intención que nos pudimos concretar, para que los mismos editores o los mismos escritores, novelistas, poetistas, pudiesen venir al local del Cocido, presentar o negociar o intercambiar con los clientes para que tengan más acercamiento a la gente, que no necesitamos estar un poco coquetos para ir a un lanzamiento de material, ¿entendés? Y ahora, ¿en qué situación se encuentra Cocido Literario? ¿Está en una pequeña pausa con proyectos de reactivación? Y la verdad que está con una gran pausa. Hace bastante tiempo que estaba inactiva, porque estábamos trabajando con una señora que me hacía la parte del preparado de Enveyú, falleció. Eso me lastimó bastante después de venir con la pandemia. Sí estamos con proyectos de tener ya un local de todo tiempo. Dios quiera que eso se pueda concretar, ya estamos bastante avanzados. Mientras tanto hicimos registro de marca del Consejo Literario, o sea que seguimos haciendo cosas, pero no todavía el servicio, sí al público. Queremos volver en junio con una feria que se va a hacer para festejar la festividad de San Juan, como nos caracterizamos los de Loma, hacer actividades que tengan que ver con recuperar nuestra cultura y darle el realce, que es lo que no tenemos que perder. Bueno, y la verdad que es bastante interesante todos los datos que nos acaba de brindar la señora Ruth. Bueno, yo quiero cerrar en esta pequeña charla y quiero que le invites a la gente a que visite Loma San Jerónimo. Y la verdad, Loma San Jerónimo es un barrio abierto. La gente puede venir, recorrer a la hora que quiera, con la familia, con sus mascotas. Todavía no estamos teniendo 100% los servicios, pero existen dos locales que nunca dejaron de trabajar a pesar de la pandemia, que es el Mirador Coape y el Bar Sánchez Restó. Le tenemos también al local de la señora Irene Morel, que tiene una hamburguesería que está frente al mismo local del club. Tenemos también los almacenes, que normalmente pueden comprar alguna bebida, agua, lo que sea. Y tenemos guías locales, si quieren ser acompañados con un guía local, por favor, a través de la página de Facebook, hay una línea telefónica, contactar, les vamos a atender y les vamos a organizar que generalmente vienen grupos a querer recorrer el barrio e interiorizarse más también de la historia, que estamos preparados para eso. Genial, bueno, muchísimas gracias señora Ruth. Ahora vamos a seguir recorriendo el barrio para mostrarles más lugares importantes que tiene este hermoso espacio. Acá donde estoy parada es el punto principal del barrio Loma San Jerónimo, ya que estamos frente mismo a la escalinata, que ya muchos de ustedes seguro conocen. Y ahora estamos frente mismo al mural, que es una colaboración del Coape Bar Mirador, donde se plasma la imagen de Emiliano R. Fernández, inspirado en la música Trigueñita. Ya estoy parada acá en la escalinata. El paso de los años hizo que este lugar quede un poquito abandonado, pero uno de los proyectos principales de la reactivación turística justamente es volver a darle vida y color a la escalinata para que nuevamente pueda ser un punto turístico donde la gente pueda venir, apreciar los colores y también quitarse hermosas fotos. Bueno, ahora nos encontramos en el pasaje día y medio, que es el pasillo que nos lleva al Coape Bar Mirador. Bar que hace unos meses se convirtió en un bar de celebridades, ya que recibieron la visita de Megan Fox con su novio. Y ahora nos vamos hasta ese lugar. Y llegamos a nuestro destino final, acá en el barrio Loma San Jerónimo, obviamente. Acá ya estamos en la terraza de lo que sería el Coape Bar Mirador, la terraza de la terraza, ¿verdad? Y acá me encuentro con Martín, que es uno de los mozos del local. ¿Cómo estás, Martín? Súper bien. Te quiero hacer unas preguntitas para compartir también con la gente. ¿Cuál, por ejemplo, sería el recomendado de la casa en el rubro, en el ámbito gastronómico, vamos a decirle? La verdad que tenemos variedad de cosas. Tenemos picadas, tenemos hamburguesas, tenemos pizzas. O sea, familiarmente pueden venir entre mucha gente a compartir. Tenemos de todo, todo tipo de comida. La picada que más sale, por ejemplo, es la picada coape. Coape. Que contiene vacío, choricito, contiene sopa paraguaya. Todo lo que le gusta. Todo lo que le gusta. Al paraguayo. Después tenemos ya hamburguesas estilo gourmet, pizza estilo gourmet, tenemos mellu, tenemos café. Justamente de eso te iba a mencionar que me estaba fijando un poquito en la carta y vi que es tipo una fusión de comida internacional con comida paraguaya. Así mismo, por ejemplo, tenemos algo que es exótico, un bello pizza, por ejemplo. Tenemos un bello napolitano, tenemos picada de milanesitas, tenemos como cinco tipos de hamburguesas diferentes. Tenemos una pizza que se llama San Jerónimo, que es pollo catupiry. Después tenemos una pizza que se llama The Table, que lleva queso cheddar, cortes de vacío. ¿Te imaginas así? Si le invitas a tu novia y le decís, te invito a comer en The Table y viene acá. Pero había sido una pizza. Es una pizza, pero en serio, salen muchísimo las pizzas. Es lo que más se vende, también las pizzas. De hecho, todo sale. Y comentame un poquito, ¿hace cuánto que están en el bar? ¿Hace cuánto se inauguró? Y la verdad que hace cuatro años aproximadamente está funcionando el bar. ¿Y qué tal la repercusión después de que se haya convertido este espacio en un bar de celebridades? Explotamos. ¿En serio? Explotamos. Es impresionante la cantidad de gente que concurre aquí. Y la verdad que estamos muy felices con todo eso, con la repercusión de Megan Fox. Fue algo inesperado, fue algo que fue un martes justo. ¿Y tuviste la oportunidad de atenderte a Megan? La verdad que la tenía mi compañera, pero nosotros estuvimos ayudando, estuvimos viendo todo, que salga todo bien. La verdad que fue así un golpe de suerte para el local, porque ¿se imaginan lo que es recibir la Megan Fox? Sí, Jaime, todos estuvimos sorprendidos, estuvimos re ansiosos. No, pero aparte de todo eso, este lugar tiene una vista impresionante, es súper recomendado, porque si bien tiene la vista de los nuevos edificios, que serán los edificios corporativos del estado, también tiene una vista hermosa de lo que es el río. Así mismo. Y la verdad que les recomiendo. Y acá ya estamos con Ale, que es el barman estrella, y nos va a comentar un poquito cuáles son los tragos temáticos, porque acá no se sirven los tragos convencionales, sino más bien tienen tragos propios. ¿Cómo estás, Ale? Bien, un gusto. ¿Cómo les va? Súper. Y les quería comentar que la carta de Coape realmente se basa en rones nacionales. Nosotros trabajamos con un par de marcas que son de producción local, y los tragos que más salen en la casa, hay uno que se llama, los nombres son así todos bien populares, por decirte, ¿verdad? Hay uno que se llama Caraí Pombero, que es un trago que lleva ron dorado, lleva zumo de pomelo, y lleva un almíbar, y sale ahumado en lo que sería tabaco y romero. Ese es el trago más emblemático de la casa de por ahí para la gente que quiere venir a probar algo. Recomendado. Después hay otro que se llama, te comento los dos que más salen, el trago que más se pide, el otro se llama Cuña Argel, y es un trago que lleva ron de frutos rojos, lleva vino y lleva zumo de guayaba en este caso, una almíbar de canela. Sí, con ingredientes súper paraguayos. Esa es justamente la temática, utilizar lo que tenemos en nuestro país, y de por ahí darle lugar a lo que sería tipo la idiosincrasia del lugar, porque si bien tenemos también lo que vas a poder consumir en todos lados, que es un Fernet Cola, un Gin Tonic, nosotros siempre apostamos a ofrecer eso antes que lo que vas a conseguir en otros bares. No, justamente por eso mencioné que ellos no solo tienen los tragos convencionales, sino más bien tienen tragos propios, creaciones propias de Ale, y después otro más que sale, porque me mencionaste, uno de Cuña Argel y el otro, ¿cuál sería? El otro es Caray Pombero, y hay uno que se llama Napoleón, que se vende muchísimo también, que es justamente naranja y pomelo, tipo caña, naranja y pomelo es el nombre, y eso es tipo de manejo popular en Napoleón, así de en todos lados más o menos se conoce, pero hasta hoy yo no encontré ningún bar, en este bar podés encontrar y sale una presentación que son de, nosotros hacemos nuestros cortes en jarro lata, que son estos jarritos. Y eso también tipo conserva dentro de todo un poquito el frío, lo que es. Sí, sí, son como realmente los vasos mules, que son los vasos de lata, ¿verdad? Sí. Pero esto tiene un toque más, tipo así, característico del lugar. Súper. Entonces, como el barrio es todo así, bien populoso, San Jerónimo, entonces nosotros sacamos en estos vasos de jarro lata, y creo que es el emblema así de la casa. Genial. Bueno, Ale, quiero cerrar un poquito esta charla, y quiero que les invites a la gente a que vengan a probar tus tragos, y también para que vivan la experiencia de lo que es estar en esta terraza, con una vista maravillosa de toda la capital de Asunción. Pasen, gente, nosotros en Coape Bar estamos abiertos de miércoles a domingo, y los domingos son los días más fuertes del lugar, así que pueden hacer la reserva en la página, y ya están invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!